En su brillante obra Problemas Económicos del Socialismo en la URSS, el camarada Stalin mostró cómo se expresa el proceso de profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial. El resultado más importante de la Segunda Guerra Mundial, como señala el camarada Stalin, es la desintegración de un mercado único que lo abarca todo, y la formación de dos mercados mundiales paralelos, por un lado, el mercado de los países de la sociedad socialista y democrática. Campo, y por otro, el mercado de los países del campo imperialista. Dos mercados mundiales paralelos se enfrentan. Los países del campo pacífico y democrático, que dependen de la asistencia desinteresada, amistosa y técnicamente de primera clase de la URSS, y de la cooperación económica mutua y la asistencia mutua, están aumentando constantemente el ritmo del desarrollo industrial, y pronto no sólo no necesitarán importar bienes, pero ellos mismos podrán exportar el excedente de su producción a otros países. El comercio entre democracias está creciendo rápidamente, y la capacidad del nuevo mercado mundial está aumentando. Por el contrario, el mercado capitalista mundial se está reduciendo. Como resultado de la formación de un mercado paralelo en los países del campo democrático, el ámbito de aplicación de las fuerzas de los principales países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, a los recursos mundiales es que ha reducido y seguirá reduciéndose, y, en consecuencia, las condiciones de comercialización para estos países capitalistas empeorarán, y aumentará la subcarga de las empresas en estos países. Esto, escribe el camarada Stalin, de hecho, es la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial en relación con el colapso del mercado mundial. Y la capacidad del nuevo mercado global está aumentando. Por el contrario, el mercado capitalista mundial se está reduciendo. Como resultado de la formación de un mercado paralelo en los países del campo democrático, el ámbito de aplicación de las fuerzas de los principales países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, a los recursos mundiales se ha reducido y seguirá reduciéndose, y, en consecuencia, las condiciones de comercialización para estos países capitalistas empeorarán, y aumentará la subcarga de las empresas en estos países. Esto, escribe el camarada Stalin, de hecho, es la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial en relación con el colapso del mercado mundial. Y la capacidad del nuevo mercado global está aumentando. Por el contrario, el mercado capitalista mundial se está reduciendo. Como resultado de la formación de un mercado paralelo en los países del campo democrático, el ámbito de aplicación de las fuerzas de los principales países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, a los recursos mundiales se ha reducido y seguirá reduciéndose, y, en consecuencia, las condiciones de comercialización para estos países capitalistas empeorarán, y aumentará la subcarga de las empresas en estos países. Esto, escribe el camarada Stalin, de hecho, es la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial en relación con el colapso del mercado mundial. Francia, a los recursos mundiales se ha reducido y seguirá reduciéndose y, en consecuencia, las condiciones de venta para estos países capitalistas empeorarán, y aumentará la subcarga de empresas en estos países. Esto, escribe el camarada Stalin, de hecho, es la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial en relación con el colapso del mercado mundial. Francia, a los recursos mundiales se ha reducido y seguirá reduciéndose y, en consecuencia, las condiciones de venta para estos países capitalistas empeorarán, y aumentará la subcarga de empresas en estos países. Esto, escribe el camarada Stalin, de hecho, es la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial en relación con el colapso del mercado mundial. 4 Stalin, Problemas económicos del socialismo en la URSS, PAS. 31-32. El camarada Stalin descubrió la ley económica básica del capitalismo moderno, cuyo funcionamiento conduce a una mayor profundización de las contradicciones del imperialismo. J.V. Stalin descubrió la ley económica básica del socialismo, desarrolló la economía política del socialismo, creó la teoría del desarrollo de la sociedad socialista, y reveló nuevas leyes dialécticas de la era del socialismo. El camarada Stalin mostró que la ley de la lucha de las contradicciones, inherente a todas las formaciones socioeconómicas, bajo el socialismo se manifiesta de manera diferente que en las formaciones sociales antagónicas que precedieron al socialismo. Al enfatizar la necesidad de un enfoque histórico para el análisis de la naturaleza de las contradicciones, dividiendo las contradicciones en antagónicas y no antagónicas, el camarada Stalin, por primera vez en la literatura marxista, definió el nuevo carácter de la contradicción en la era del socialismo, estableciendo que superar estas contradicciones sólo es posible mediante el desarrollo y fortalecimiento del sistema socialista. La lucha de los contrarios como ley del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La lucha de los opuestos abarca todos los fenómenos y procesos de desarrollo de la naturaleza y la sociedad. La lucha de los opuestos tiene lugar tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. El sistema solar es una entidad compleja. Se produce una interacción compleja entre el Sol como centro de este sistema y todos los demás planetas, basada en la lucha de, dos fuerzas opuestas, la fuerza centrípeta de atracción y la fuerza centrífuga de repulsión. La lucha entre estas fuerzas opuestas es una de las leyes más importantes de la existencia y desarrollo del sistema solar. La lucha de los opuestos también ocurre en el microcosmos, en el átomo, que es una unidad de opuestos, un núcleo cargado positivamente y electrones cargados negativamente. La lucha de los opuestos ocurre en cualquier organismo vivo, una planta, una persona animal. La vida, señaló Engels, es una forma de existencia de los cuerpos proteicos, un punto esencial del cual es un intercambio constante de sustancias con la naturaleza externa que los rodea, y con el cese de este metabolismo, la vida también se detiene, lo que lleva a la descomposición de proteínas. F. Engels, Dialéctica de la Naturaleza, 1952, p. 244. Por eso, dondequiera que encontremos algún cuerpo proteico que no se encuentre en proceso de descomposición, nosotros, sin excepción, nos encontramos con los fenómenos de la vida. Cualquier organismo de una planta o animal no puede vivir sin esta conexión continua con el mundo material circundante. El cese del metabolismo, como señala Engels, provoca la muerte del organismo, la descomposición de las proteínas, por tanto, convierte a los vivos en muertos. El metabolismo es una parte esencial y fundamental del proceso de la vida. La esencia de l-metabolismo se manifiesta en la interacción de dos procesos contradictorios, asimilación, el proceso de asimilación por parte del cuerpo de sustancias provenientes del entorno externo, y la construcción de las sustancias de su cuerpo vivo a partir de ellas y la disimilación, el proceso de descomposición. De materia viva, compuestos orgánicos complejos en otros más simples con la liberación de energía potencial, latente en estos compuestos orgánicos complejos. Cabe destacar que el proceso de asimilación, y disimilación en el organismo se produce de forma simultánea y continua. Al asimilar sustancias provenientes del medio externo, el cuerpo las disimila al mismo tiempo, y la energía liberada en este proceso se utiliza nuevamente para la asimilación. El proceso de asimilación y disimilación en el cuerpo es un proceso de vida universal, en cualquier forma en que se manifieste. Oblepe Sinskaya en su trabajo El origen de las células a partir de la materia viva, y el papel de la materia viva en el cuerpo indica que en la materia viva que no tiene una estructura celular, hay una proteína, que es capaz de metabolizar. Y exhibirá signos de actividad vital, es decir, permanecerá, por un lado, sí mismo y al mismo tiempo cambiará. Oblepe Sinskaya, El origen de las células a partir de la materia viva, y el papel de la materia viva en el cuerpo, publicado por la Academia de Ciencias Médicas de la URSS, 1950, p. 180. Lepes Sinskaya señala que en la materia viva no celular, así como en una célula, hay una autorrenovación y un desarrollo constantes. Así, el proceso de asimilación y disimilación es un proceso dialéctico complejo, que es una de las muchas variedades de la ley universal de la lucha de los contrarios. Una de las formas de manifestación de la ley de la lucha de los opuestos es el proceso de interacción de la herencia, y la adaptabilidad en los organismos observados en la naturaleza. Como saben, debido a la herencia, ciertas propiedades de un organismo animal o vegetal pueden transmitirse de un género a otro, de generación en generación, por ejemplo, la resistencia a la sequía de las semillas, la producción de huevos de las aves, etc. Organismo a su entorno, ciertas propiedades de los organismos pueden cambiar drásticamente, y diferir significativamente de las características habituales de este tipo de organismos. Existe una relación intrínseca entre herencia y adaptabilidad. La biología de Michurin estableció que la herencia es el efecto de concentrar los efectos de las condiciones ambientales asimiladas por los organismos en varias generaciones anteriores. T. Delicenco, Agrobiologi, ed. 4, 1948, p. 635.